El siguiente medicamento del que vamos a hablar es un medicamento para todos estos procesos alérgicos, procesos que vienen desde una rinitis, esos estornudos, esa piquiña o picor nasal, esa sensación de rasquiña en el cuerpo, de que le pica a uno todo, procesos alérgicos respiratorios y de todo el cuerpo también nos va a ayudar. Este medicamento se llama alerguinés, alerguinés, como dice su nombre, para las alergias, va a trabajar toda esta reacción alérgica en el cuerpo. Entonces tenemos que ayudarnos en procesos, procesos de alergias en general, procesos de aumento o mejoría de fortalecimiento del sistema inmunológico, sistema inmunológico es el que maneja lo que llamamos comúnmente como las defensas del cuerpo. Entonces este medicamento va a estimular ese sistema para que se mejore bastante en ese punto. También podemos trabajar todas estas consultas, como les dije, es un coayudante de procesos riníticos, procesos de rasquiña nasal, de burrito nasal, eso nos va a ayudar bastante. El alerguinés entonces tiene unos compuestos. El primer compuesto importante del alerguinés se llama úrtica urens. La úrtica urens es un medicamento que va trabajando sobre todo el proceso de urticaria o de rasquiña, de prurito, de picor o escozor a nivel de todo el cuerpo y pues por ende a nivel de la sal. Entonces es un medicamento que nos va a ayudar muchísimo en la reacción alérgica en general. El segundo medicamento se llama medorrinum. Medorrinum es un medicamento que va trabajando más que todo las vías respiratorias para esos procesos de rinitis, agúas crónicas, que se pueden complicar y convertir esto en sinusitis. Eso nos va a ayudar muchísimo en todo lo que es los procesos o los síntomas a nivel respiratorio superior. Estornubos, piquiña, esa sensación de fastidio a nivel de la nariz, eso nos va a ayudar el medorrinum. Y el otro compuesto que puedo hablarles o mencionarles, muy importante, se llama echinacea o equinacea. La echinacea o la equinacea es subir defensas, disparar las defensas a nivel general de predominio respiratorio, pero a nivel general no sube las defensas. Entonces es un medicamento para fortalecer nuestro sistema inmunológico ante todos estos procesos alérgicos que podemos encontrar. Este medicamento, la letra Guinness, es un medicamento que viene igual, composición, gotas, un frasco de 30 ml. Estas goticas, si usted las puede, ¿cómo las vamos a tomar? Coge el frasco, hace sucursión, siete golpecitos, se activan las moléculas homeopáticas, se activa el medicamento, sacamos, vertimos 10 goticas en un vasito de agua, en un poquitico de agua o directamente sobre la cogería sublingual. Vamos a hacer enjuaga bucal y lo pasamos. Este medicamento es para tomarlo 10 gotas, tres veces al día. Es un medicamento que no tiene contraindicaciones y no se encuentra ningún efecto adverso conocido. Aparte de eso, en el tomar esto, recuerden las indicaciones principales sobre los medicamentos homeopáticos, tenerlos fuera del alcance de los niños, primero, segundo, fuera de estar cerca a los sitios electrónicos, a cosas electrónicas, celulares, computadores, teléfonos, bueno, teléfonos celulares, televisores, equipos de sonido, la nevera, nada de esto tiene que estar cerca a los medicamentos homeopáticos para que no dañen su funcionamiento, ¿ok? Este es alerginés, procesos alérgicos, vitality, medicina homeopática. Aparte de esto, entonces vamos a dar unas pequeñas recomendaciones de alimentación. Recuerden muy bien, tenemos que fortalecer el sistema digestivo para que nos ayude el sistema respiratorio, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que consumir? Mucha fibra, tenemos que consumir vegetales, frutas y proteínas de preferiblemente origen de pescado y pollo. Son los que más ayudan, no solo al sistema digestivo, sino directa e indirectamente me va a ayudar al sistema respiratorio. Para el sistema respiratorio directamente tenemos todo lo que sean cítricos, nos va a ayudar a fortalecer la parte respiratoria, todos los que sean cítricos. Hay un remedio tranquilo y bueno para subir la defensa a nivel respiratorio, que lo podemos dar a nuestros hilos. Es fácil preparación, es un ponchis que llamamos nosotros, es un poncho, un espumoso que se hace de sábila. ¿Cómo se prepara? Ustedes tienen que coger una sábila, la pelan, el cristal de la sábila lo cortan bien, lo pican, van a mezclarlo con el zumo de naranja, con un poquito, una cucharadita de miel y el zumo de naranja lo licuaron. Él va a quedar como un ponchecito y eso se lo van a dar todas las mañanas, todas las mañanas en ayunas, ese preparado y eso nos va a ayudar a fortalecer el sistema respiratorio. Acuérdense, para subir defensas también tenemos ayuda como el jengibre, que es un tubérculo que nos va a ayudar muchísimo. Es una raíz, un tubérculo que nos va a ayudar en la parte de subir las defensas. Aparte de esto también tenemos, hay unas florecitas que ustedes encuentran por todos lados, pequeñitas de cuatro pétalos, de colorcito, pueden ser rojitos, un violeta, blanquito, amarillo, se llama la flor de novio. La flor de novio, usted coge una florecita de esa, hace una infusión de agua, le echa una florecita de los pétalos, los cuatro pétalos, lo deja ahí, que se repose y después de tomar eso, eso ayuda a subir defensas también del sistema respiratorio. Entonces, por favor, buena alimentación, dieta a base de verduras, frutas y proteínas, actividad física y estar pendiente con los cambios de clima para estarnos cuidando y no alterar nuestro funcionamiento. Gracias. Gracias. Gracias.